Hay declaraciones del presidente de la república en un acto que llevó a cabo el día de hoy allá en Palacio Nacional. Dijo, México no es protectorado. Esto con respecto a la iniciativa que se está promoviendo para que los cárteles de la droga mexicana sean considerados como terroristas y se ha utilizado el ejército de esta nación vecina para combatirlos. Esto fue también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional, un acto que congregó que no fue popular, sino más bien un acto de la cúpula del gobierno y de las simpatías del presidente de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Estuvieron ahí presentes legisladoras, funcionarias de alto nivel y gobernadoras. Debemos hacer patente, dijo, que somos un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero. Además, agregó que ya en su gobierno se consolidó, se logró que la transformación, la Cuarta Transformación, sea feminista. Pero bueno, otra vez le insistimos, esto es una parte, es la parte oficial y otra es lo que está sucediendo en estos momentos en la calle, en la inmensa mayoría de las ciudades y municipios de nuestro país. Vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conmemoración. Hacer valer que somos un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia ni somos protectorado de ningún gobierno extranjero. Hemos avanzado en eso, pero hace falta todavía más, porque estaban mal acostumbrados y se metían hasta la cocina sin pedir permiso. ¡Muy ventajosos! Entonces, tenemos ahora que consolidar nuestra independencia y hacer valer nuestra soberanía. De modo que ya alcanzamos el que sea una realidad, el feminismo. Ahora, tenemos esas otras tareas por delante. ¡Bien, pues en este acto, como usted lo puede apreciar si nos sigue a través de las redes sociales, fue muy pequeño, muy poco nutrido. Una selección de invitadas, de mujeres invitadas a esta ceremonia en Palacio Nacional. Hubo discursos de varias de las presidentes, de las más cercanas, de gobernadoras, de funcionarias públicas, cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trató de un acto popular, no es que saliera con las mujeres que se están manifestando en las calles, sino que hizo un evento de cúpula. Digámosle así, a ellos no les gusta mucho, pero sí, esta fue la élite de las mujeres que participan y apoyan, trabajan y cobran en la Cuarta Transformación. Son, básicamente, mujeres políticas muy cercanas al presidente de la República. Los discursos, por supuesto, siempre giraron en torno al apoyo al presidente, a su proyecto político y al reconocimiento de los avances. Sí dijeron que hace falta mucho por hacer para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que exigen las mujeres, pero de esto hay otra versión, la versión de lo que ocurrió en las calles allá en la Ciudad de México que está ocurriendo, acá en el estado de Morelos y muchas otras ciudades más, en donde la opinión, como dicen allá en la Cuarta Transformación, es diferente. Ellas tienen otros datos.